J.Benz no deja de besar la pancita de Anjar y Saga y revelan sus antojos tras la llegada de su bebé. Anjar y Saga y J.Benz se encuentran pasando a la mejor etapa de su vida tras anunciar el embarazo de Anjar y Saga. Fue J.Benz quien reveló los antojos de la popular negrita. Y este antojo es de ambos aunque más mío todas las noches tenemos que comer helado comentó J.Benz. Además Anjar y Saga publicó este video donde J.Benz le besa su pancita de embarazada y no dudó en agradecer a sus fans por el gran apoyo que viene recibiendo. J.Benz y Anjar y Saga disfrutan de su embarazo pues la negrita está esperando a su primogénito. Fruto de su relación con J.Benz, relación que ya tiene un aproximadamente de 3 años, Anjar y Saga se enteró que iba a ser madre el primero de enero. Sin embargo J.Benz documentó que en su viaje que tuvo con ella a Aruba, ella estaba con bastantes náuseas, es decir, que este embarazo sí le ha afectado bastante a la popular Angie. En el sentido del olfato, ya se ha multiplicado por un millón, hemos entrado en una cueva, yo no huelo absolutamente nada, fue sabido. No te olvides de suscribirte al canal W Espectáculos y activar la campanita de notificaciones, nos vemos en el próximo video.